Bueno, estamos acá con un video más, ya que pues... Así es, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes digo yo porque ya es hora de almuerzo aquí, ¿verdad? Hola. Como a la una y... Exacto. Bueno. Aprovecho a todos ahí. Entonces, así es como están haciendo lo que es un almuerzo. Puedes trabajar en la hora de almuerzo, ¿verdad? Exacto. Si vos están haciendo... Está bien, ¿verdad? Que vea a la gente también lo que... Así. Lo que comemos aquí, ¿verdad? Hoy nos tocó comer este... Menudo. Menudo de pollo, miren. Ya, menudo. Cabecita y patitas de pollo. Menudo de pollo. Muy buenas tardes a todos mis amigas y amigos donde quieran. Nos van a ver por este canal. Bueno. Cierto. Y por allá también... Y tengo el nele, ¿verdad? Y también allá está el marido de la blanca y la blanca. Aquí está el nele, miren. ¡Hala, papa! Y le pones sus zapatillos, mira. Bye. Entonces, él... Bueno, él está comiendo ahí en su trastecito aparte. El trastecito aparte tiene, ¿verdad? Sí. Porque así le gusta. Ajá. O sea que a él así le gusta, él no come... O sea que él... En la boca, pues, él comienza a llorar, ¿verdad? Ajá. O sea que él no come ahí que la mamá lo esté dando, pues, sino que él come aparte ya. O sea, él desde pequeño ya se va acostumbrando que quiere comer solo, aparte ya. Están de negro, mira. Ajá. Y este, ¿cómo te digo? El... El trastecito también, pues, tiene su comidita y todo. Él está comiendo ahí. Así es. Ajá. Y está bien guapo. Va a llover. Así. Bien bonito está. Ajá, está bien guapo. Está bien, ya comienza a correr. Sí, está bien. ¿Cómo ya va a tener sus dos años ya? Ya pues, ahí sí que... Él ya camina bien, ya corre bien. Sí. Lo decidimos sacar hoy por hoy. Por... Por hoy va porque la verdad, pues, hay mucha gente que lo apreciaban. Ajá. Ah, lo apreciaban mirar. Y todo va, entonces... Ahí han preguntado por él. Exacto. Han preguntado por él, entonces. Ahí está. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Está bien canche. ¿Verdad? Bueno, pues. Es una canchita. Sí. Hoy sí la enfocaste un poquito. Sí. Bueno, la enfoque porque la gente quiere verlo y todo eso, pues, entonces. Mamá. Mamá. Ya camina, ya camina. Ya pues, o sea que... Un fresco de agua. Aquí está mi yerno también a la flor en mí. Miren. Este es un fresco de masa. De la misma masa. Ahí está parado. Ahí está. Está bien guapo el niño. Bueno, entonces... Eh... ¿Saben qué es lo que el nene ya ahorita va necesitando? Es de que ahorita más adelantito nosotros lo vamos a comprar. Pero una silla de... Una silla bien alto que alcance bien la mesa para comer también en la mesa. ¿Así es? Ajá. Para que lo alcance bien. Exacto. Una silla, una silla que sea más alta de lo que tenía ahí sentado. O sea que él estaba sentado en una silla, pero esas sillas son muy bajitas, no alcanza bien la mesa. Ajá. Es cierto. Entonces, en estos días también vamos a ver si le compramos una silla, pero de eso salto, para que él se sienta a comer bien ahí. ¿Así alcanza bien la mesa? Exacto. Así el papá a un lado, la mamá a otro lado y él en medio los dos. El papá a él no le alcanza la mesa. Ajá. Él no alcanza la mesa todavía, sí. Sí, pues. ¿Qué papá? Bueno, pues. Entonces, así es como está quedando el delicioso almuerzo el día de hoy. Miren. Miren. Ahí sí que... Puras patitas de pollo. No sé si le gustará comer patitas... ¿Te gusta comer patitas de pollo vos? Está sabroso. ¿Verdad que sí? Pero vos ya la habías comido, mamá. Ya. Ah, ya. Ya. Yo pensaba que solo nosotros éramos los que comíamos eso aquí. Ah, no. La mayoría lo comía. Ah, bueno. Esa es carne y aburro. Ajá, es cierto. ¿Pero esa es carne también? Sí, esa es carne. Ajá. Que tiene el hueso, mamá. Pero igual es el arroz, ¿no? Ah, sí. Es comida. Cierto. Bueno, pues. Entonces, así es como están todos por aquí. Ahí está la Rebeca también. Bien sabrosa está finadito hoy. Ajá. Esa es la unidad le quedó bien bonita. ¿Verdad? Es la que le compraron este día. Ajá. Playerita negra. Ah, chaval. A él mucho le gusta también. A la estrenada. O sea, que a él le gusta más la ropita así bien nuevita. O sea, que a él no espera para la Navidad. Ah, no, hombre. Ahí sí que... Cualquier rato estrena. Cualquier día, cualquier rato, él estrena pantalón nuevo, playera nueva, todo nuevito. Hasta sus gorritas tiene ahí también, pero como a él no le gusta usar casi gorra. No, no le gusta. Solo nada más le gusta andar así. Antes le gustaba. Sí. Cuando sale, sí, se lo lleva a la boda. Cuando fuimos a Santa, incluso le compramos gorra. Usted se le corre con la boda. Ajá. Pero cuando sale así, pues, entonces ahí sí le... Para atrás le queda bien bonito. Ajá. Ajá. Para el sol, guay, guay, guay. Sí. Para que no le pegue mucho el sol. Así, cierto. Porque a veces que si uno no se cubre también con una camisa manga larga o algo que se yo, guay. Tengo quemado, o sea. Como que lo quema el sol, guay. Pero bueno, así es la... Soy moreno y más... No, pero el destino de la vida es así como dice la palabra. La vida del pobre es bonito. Es bonito. Y, y, o sea, es sufrida y es bonito. Ah, sí, así de fácil. Porque, o sea, salir abajo del sol, hacer esto, hacer el otro, pues, es algo que... Aquí no hay, como dijera, puede que uno va a decir, ah, que no sale abajo del sol. No, aquí siempre, pues, uno tiene que caminar abajo del sol. Sí, porque sí solo adentro. Ah, sí. Sí, pues. Bueno, entonces... Sabe un poco al sol, un poco a la sombra, haciendo ejercicio, ahí en mi moda. Ah, sí, hay que ir a sembrar poste donde falte o qué sé yo, ¿verdad? Cosas así. Sí, cosas así. Ahí sí que... Bueno, entonces, buen provecho ahí. Solo la Marta se, ¿cómo se llama? Se apartó. Se apartó. Miren, ahí está el nene, lo voy a dar enfocadito. Miren, ahí el... Miren qué chulo se mira, ¿ve? ¿Ya vieron? Ahí tiene sus zapatillas. Ajá. Entonces, la Blanca ahí lo anda cuidando, ella siempre lo cuida. Si lo deja solito, ¿o se puede caer? Ah, sí, se puede caer. Hola, papi. Hola. ¿Y cuál es su gusto, nene? Ah, sí, él sí. A ver, si yo salgo para el día, pues, le traigo su helado, porque si no... Ah, sí, lo que pasa es que como él ya come pan, come helado, come... O sea, ya tiene... Ya come de todo. Ya come de todo, pues. Ajá. Ya tiene sus dos añitos. Sí, mi vida, venga por acá. ¿Los va a cumplir? Ya tiene su edad. Ya, ya los va a cumplir. O sea, ya digámoslo, pues, que ya casi va. El 2 de noviembre, si se recuerdan, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre va. Bueno, entonces, sí. Miren, así es como estamos por acá. Está almorzando lo que es un delicioso caldito de menudito. Miren, don Sosen. Miren, menudito, este... Lo que es menudito, le llamamos nosotros aquí como la cabecita, como el hígado, como el... Las patitas. O sea, es lo mismo, pero... Era un poquitito más baratito de la... Ajá. Hígado no viene. Solo patita, cabecita. ¿Molleja? Molleja tampoco. Ay, Dios. No había. Ya faltaba ya. Sí, pues. Qué rica era la molleja. No menos. No menos. A mí sí me gustan bastante las mollejitas. Las patillas también. Las patillas. Pero las patillas de pollo, comerlo así bastante. O sea, comer día a día un caldito. Las patillas son una de esas. Ajá, eso es bastante... Es bastante... Es bastante... Ajá, saludable. Miren ese... Esa cabecita como está viendo ahí para afuera. No me apoya. A la Rebeca no le tocó cabecita, solo le tocó nomás patilla. Y dos pizuñitas. Patilla le digo yo, pizuñita. Aquí sí le tocó pat... Este, ¿cómo no? Cabecita. Cabecita. Pizuñita, cabecita. Yo sí, tengo mi poquito de frigorífico. Cabecita, pizuñita. Yo también, cabecita, está mirando para arriba. Este, patilla, patilla, patilla. La blanca también patilla. Bueno. ¿Qué es lo patilla? Patilla, patilla, patilla. ¿Qué es lo más importante? Ah, sí. La cola que se llena a uno. Sí, eso es lo más calidad que se... Eso es lo más calidad que puede haber. ¿Verdad? Solo que el agua es el que va faltando ahorita. Ah, no. El agua ya tienen ahí, va. Pura agua de masa. O sea, es como un fresco, va, pero no es que esté así. ¿Qué es el agua de masa de alimento? Ajá, solo está nomás así. Ajá. Puesto nomás le echan la masa dentro del tambo. Ajá. Y luego, pues, lo ponen a la refri y ya, pues, se pone frío. Calidad. Miren, se pone frío. Muy bueno. Ah, sí, es muy bueno, muy calidad, muy saludable. Sí. Sí, pues, bueno, entonces, sí. Sí, buen provecho por vos, Bayron. Gracias. Buen provecho, buen provecho. Solo la blanca, nomás falta que terminar a comer porque está, ahorita nene está caminando. ¿Verdad? ¿Cómo está cuidando el nene? No, y también, pues, hay que cuidarlo porque si no... Ah, sí. Un raspón. Ah, sí, un raspón. No, y se puede caer y aquí es cemento y un raspón, acuérdense que eso es bastante mal. Entonces, por esa razón, pues. Y entienda a pararse donde quiera. Entonces, por esa razón, es que nosotros siempre lo hemos tenido ese cuidado. Sí, ajá. ¿Por qué? Ustedes saben que... Ese gallo siempre sale cantando. Ese gallo siempre sale cantando. Pero no es el gallo. Ese... ¿Quieren ver qué gallo es? Es el gallo. Vamos a ir a ver. Ahí está, ¿ve? Un zapatudo. Cante, pues, gallo. Aquí lo estoy enfocando. Mamá. 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 Que, que, que. Miren. Va. Miren. Gracias.